Yo y la, la revolución del podcast presenta Good boy Desde que recojo a mi madre en el aeropuerto de Barajas no para de hablar A sus 75 años es una mujer jovial, divertida muy entusiasta de la vida y argentina De ahí viene lo de la pasión por la palabra Decía Carlos Fuentes que cuando los españoles fueron a México vieron las pirámides y se quedaron anonadados, en silencio y cuando llegaron a La Pampa, bueno, no había nada así que tuvieron que llenarla de palabras Pero la verdad es que me encanta escuchar hablar a mi madre En esos primeros momentos de reencuentro, de cariño me fascina escuchar hablar de sus amigas de Kitty, de Pussy, de Pili o como se llame el resto también me cuenta todo sobre mis hermanos, mis sobrinos y el resto de la familia Bueno, son momentos que disfruto muchísimo También me habla sobre los problemas del mundo Ucrania, el cambio climático, la inflación, la debacle argentina que ya nadie debería sorprender son 50 años de cuesta abajo inevitable y lo hace con un tono, digamos, catastrofista creo que en esa parte es cuando cuando aparecen sus genes gallegos pero la verdad es que me encanta escucharla hablar y disfruto un montón esos momentos desde que la cojo en barajas y va en el coche y me va contando toda esa catarata de información que escucho con tanta atención La cuestión es que tras los primeros días de estar con ella, de escuchar sus historias que a veces se repiten pero que son maravillosas empiezo a desconectar de ella me empiezo a alejar dejo de escucharla dejo de pasar tiempo a su lado el mundo de fuera me llama el trabajo las obligaciones sociales los amigos el teléfono móvil que es una gran herramienta de extracción y desconexión entre todas las personas siempre digo que el año 2008 fue un año oscuro para la humanidad pues surgió el iPhone y eso ha destruido nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de estar conectados con el que está al lado y también por momentos eso genera una culpa me siento abrumado cuando me habla y no la escucho bueno es una situación muy convulsa y que me lleva a hacer varias reflexiones en primer lugar que tenemos dos problemas bastante graves el primero es meramente estadístico de no tener en cuenta los números y después lo explicaré y el segundo es absolutamente cultural y también después de la cabecera lo explicaré bienvenidos pocas personas se han metido en tantos charcos como nuestro querido presentador Hernán Zin reportero de guerra escritor cineasta autor de una veintena de películas y una docena de libros nominado a los premios Emmy Grammy y Goya no se ha dejado una bomba sin esquivar aunque quizás alguna esquirla le haya tocado la cabeza ha estado en cuanto conflicto o catástrofe ha sucedido en los últimos 20 años y eso le da una forma única de ver la vida una forma de entender la realidad que comparte con nosotros señoras y señores en el podcast de Hernán Zin lecciones de una vida en guerra bienvenidos al podcast de Hernán Zin lecciones de una vida en guerra un nombre muy original me han exprimido la creatividad hasta el extremo Hernán Zin en el podcast supongo que la pandemia ha causado estragos en mí como en muchos de vosotros que estamos muy cansados y es todo lo que se me ha ocurrido así que ya mil disculpas pero volvamos al tema de este podcast que es mi madre he tenido en la vida la suerte de contar con una madre maravillosa puro amor pura generosidad una solucionadora nata de problemas todo lo puede solucionar y lo hace siempre desde la falta de ego con absoluta entrega con amor es un ser extraordinario que me ha inspirado mucho en mi vida por eso me molesta tanto o me incomoda tanto o me hace hacerme tantas preguntas cuando dejo de prestarle atención tanto sea si ella viene a Madrid como si yo voy a Buenos Aires a verla cuando digo que es una mera cuestión estadística me refiero a que y eso que soy de letras si mi madre tiene 75 años y perdón mamá por decir tu edad y nos vemos dos veces al año siendo la media de vida en los países desarrollados de unos 85 años estamos hablando de que me quedan 20 ocasiones para verla lo repito si nos vemos dos veces al año y le queda por estadística 10 años de vida tengo solo 20 oportunidades para ver a mi madre si en algún año me sale un rodaje un proyecto importante y no puedo viajar a Buenos Aires o si sucede algo como la pandemia que el gobierno argentino tomó medidas absurdas y no nos dejaba ir al país y estuve dos años sin verla me quedo con 15 ocasiones para verla digamos siendo optimistas también puede ser que supere la media y que viva 100 años y que tengamos 30 ocasiones para vernos pero lo importante es ese número me quedan 20 ocasiones para verla 20 ocasiones para abrazarla para devorarla con cada uno de mis sentidos para escucharla hablar de Kitty, Pilly Lily y Pussy de las notas de mi sobrino en el colegio o de que el mundo va cada día peor algo en lo que no estoy de acuerdo esto último pero no me importa en realidad lo que tengo que tener en cuenta es que son 20 ocasiones para verla y esto me pasa a mí que mi madre vive al otro lado del océano y seguramente le pasará a mucha gente que en España sus padres viven en el pueblo o en otra ciudad y tienen pocas ocasiones para verlo lo que quiero es que recuperemos ese concepto de que lo tengamos en cuenta y cómo recuperamos ese concepto no por la estadística sino por volver a poner a la muerte en la ecuación de nuestras vidas lo repito volver a poner a la muerte en la ecuación de nuestras vidas sé que suena paradójico y contradictorio pero ahí viene el aspecto cultural en Occidente hemos cometido un error desde hace años de convertir a la muerte en un tabú no hablamos de ella la metemos bajo la alfombra es como si fuera una mala palabra algo prohibido como si soñáramos a ser inmortales tiene un sentido tiene un sentido la negación de la muerte genéticamente estamos programados para ello porque si no no viviríamos no construiríamos no tendríamos hijos no lucharíamos por tantas cosas eso se entiende pero creo que en las sociedades del bienestar las sociedades ricas se ha llevado a un extremo a un paroxismo absurdo que en el fondo nos resulta contraproducente si me olvido que existe la muerte me olvido de que probablemente tenga 15 o 20 oportunidades para ver a mi madre y ahí es donde viene mi experiencia como reportero de guerra he pasado la mayor parte de mi vida en los países del sur donde la muerte está mucho más presente y aceptada tendrán muchísimos problemas pero saben que el tiempo que tienen con la gente que quieren en sus vidas es finito y hay que aprovecharlo no es como aquí que la muerte es un tabú del que solo hablamos a soto boche del que solo sirve para decir cuando se muere la persona que buena que era pero no no hay más no hay más elaboración nos quedamos en la epidermis de lo que es la condición humana que tiene un límite muy marcado que es la muerte nos guste o no a mi no me gusta no inventé la regla del juego tampoco me gustaría vivir eternamente creo que sería muy aburrido creo que esto la vida es una cuestión de aprender de equivocarse aprender de equivocarse hasta llegar a una síntesis y haber construido y estar feliz con lo que uno ha hecho y mirar para atrás y decir bueno hasta aquí he llegado y esto es lo que he dado como decía el gran maestro del periodismo Enrique Meneses hasta aquí hemos llegado y molaría poder decirlo vivir eternamente sería tedioso ya hemos aprendido todo y seguimos perpetuándonos sin ningún sentido y lo que he visto también en los países del sur y sobre todo en las zonas de guerra donde he trabajado durante 20 años de ahí el original nombre de este podcast el podcast de Hernán Sin lecciones de una vida en guerra nunca me perdonaré ser tan creativo pero lo que he visto también es cuán efímera y frágil es la condición humana somos nada somos un parpadeo en el universo somos un parpadeo en la línea de tiempo de millones y millones de años y nos olvidamos de ello en el devenir cotidiano nos olvidamos de ello pero lo he visto en la guerra muchísimas veces pendemos de un hilo muy tenue de un hilo muy etéreo que en cualquier momento se puede desprender aunque en esta parte del mundo tan próspera nos hayamos autoengañado y cegado a esta realidad hay una suerte de gran negación colectiva de la muerte recuerdo la primera vez que fui a la franja de Gaza corría el año 2006 las fuerzas israelíes acababan de lanzar su primera gran ofensiva contra la franja es el lugar más sobrepoblado del planeta un millón y medio de personas en un terreno ínfimo pegado al mar y caían bombas todo el tiempo aquella gran primera ofensiva la reflejo en mi libro llueve sobre Gaza recuerdo el primer día que llegué estaba Cayet mi traductor y conductor me pasó a buscar por el hotel cogí la cámara el cuaderno de notas no cogí chalet con tibala ni casco porque pocas veces he tenido los freelancers hacemos lo que podemos y nos fuimos con Cayet en su coche un Daewo Lanos al que le había puesto TV en el techo con tela adhesiva para que nos vieran los aviones israelíes nos fuimos hacia los pueblos del sur de la franja de Gaza porque acababan de caer bombas estaba anunciando la radio eso y yo quería ver de primera mano qué estaba sucediendo el avance por las calles de Gaza era agónico porque el mayor miedo que tengas es que te confundan con un coche de Hamas la llegada islámica y te caiga un misil y no la cuenten de hecho fue lo que les pasó a una abuela y a su nieto en el sur de Gaza cerca de Jabalia del barrio Jabalia cuando llegamos en pleno campo habían salido por la mañana con un burro y un carro la abuela y el nieto y un misil les había caído de lleno su vida se había acabado en un instante estaban todos los trozos esparcidos por todas partes no quiero ni recordarlo ni contarlo con detalle pero en ese conflicto armado y en ese momento fue una de las primeras veces que digo qué arbitraria es la muerte qué arbitraria es la danza de la muerte que en un instante viene te toca y te vas en Occidente lo podemos traducir porque no somos inmortales por más que neguemos la muerte en en un accidente de moto o o quizás con un poco de suerte en un cáncer que al menos tienes la posibilidad de despedirte de la gente que quieres pero también puede ser muy breve la despedida y muy muy efímero ¿no? lógicamente en la guerra la muerte campa a sus anchas y hace estragos mientras que aquí tenemos más menos posibilidades de morir al salir a la calle pero la muerte sigue estando ahí como escribió el gran Marco Aurelio y yo soy un devoto estoico pero estoico bien entendido con mayúsculas de aceptar las cosas de la vida de cómo vienen de de no resistirse al cambio de encontrar en el cambio la posibilidad de mejorar como personas Marco Aurelio que para mí fue en sus meditaciones el mejor escritor estoico dijo aquello de memento mori memento mori recuerda que vas a morir todo el tiempo hay que recordarlo pero no con dramatismo ni con una cosa lóbrega ni bueno voy a perder a la gente que quiero yo mismo voy a morir sino con naturalidad son las reglas del juego yo no las inventé como he dicho antes pero es así y si lo negamos nos vamos a perder de vivir en el presente disfrutar muchísimas cosas les vamos a dar a problemas una dimensión que realmente no la tienen vuelvo a profundizar en el concepto cuando tú metes a la ecuación de la muerte en la vida tu vida es mejor suena contradictorio ya lo he dicho paradójico pero es así ¿por qué? porque valoras el presente el estar ahora el el estar con tu mar el compartir los problemas que parecen tan enormes como el Everest se convierten en nada en pequeñas colinas digamos con la perspectiva de la muerte y el tiempo todo todo toma otra dimensión y yo creo que es una dimensión que nos enriquece como decía antes estamos pegados a esta pantalla negra desconectados somos más alejados que nunca de la tierra o sea casi somos alienígenas en nuestro propio planeta lo estamos destruyendo esa es la gran guerra que estamos perdiendo esa es la gran muerte que está ocurriendo en cámara lenta y no la queremos ver y tener la otra muerte presente nos hace dar cuenta de lo importante que son los pequeños momentos estar con la gente que queremos valorarla hacer lo que nos gusta disfrutar no perder tiempo con tonterías no perder tiempo observando qué hace el otro no perder tiempo en la minucia en lo que los americanos llaman el chicken shit esa mierda de pollo que ya dedicaré algún capítulo a ella que todo lo empaña el cotilleo la pelea en la oficina con los amigos no poner a la muerte en la ecuación de la vida te abre el horizonte y dices bueno esto no es tan importante lo que nos está pasando yo no soy importante ni problemas lo son por qué por qué no voy a escuchar a mi madre y os prometo aquí públicamente en este podcast de nombre tan original que voy a trabajar para volver a poner la ecuación de la muerte en la vida y lo haremos juntos en este podcast a través de invitados como Ángel que lo vendrá y os hará reír muchísimo y es una buena manera de mistificarla lo haremos también a partir de otras reflexiones que haga solo pero es muy importante y me comprometo no solo a eso sino que la próxima vez que mi madre venga a Madrid o la próxima vez que yo vaya a Buenos Aires haré todo lo posible por disfrutarla en cada momento escucho haré sus historias de sus amigas las del resto de mi familia las de su trabajo las de sus padres saldremos a caminar iremos a cenar iremos al teatro que es algo ama el teatro iremos juntos al teatro dejar el teléfono a un lado aparcado hay un estudio que dice que tener el teléfono en la mesa aunque esté boca abajo ya te quita un porcentaje de tu concentración casi un 30% lo dejaré en casa cuando salga con mi madre hemos subsistido 50 años sin teléfono ella y yo 30 y no pasa nada saldremos los dos sin teléfono y caminaremos y serán momentos que nunca olvidaré y todo esto lo digo porque sé que al volver a recuperar la muerte habrá un día en que mi madre no esté conmigo y que la extrañaré y que esos momentos que me quedan por vivir con ella serán 15 sean 20 sean 30 ojalá sean 100 habrán valido la pena y los habré disfrutado en profundidad muchas gracias y hasta el próximo si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba somos joyland o en nuestra web joyland.es no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios el podcast de Hernán Zin es una producción de Joyland dirección y guión Hernán Zin participación especial Joy producción ejecutiva Carmen Fernández de Blas dirección de producción Ainoa Martín locutado por Fernando Simón diseño de sonido Alberto Cerro diseño gráfico Julia Cernuda y Juanjo Contreras edición de vídeo Lorena Gracia dirección comercial Alberto Rojas producción wowland Fernando Pastini redes sociales Sergio Corredor una idea original de Hernán Zin Joyland la revolución del podcast una empresa del grupo wowland 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 ¿ствоje puede ser ojo? ojo